¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Cruiser Kings 3, parece que ya empezamos a entrar de lleno en los diarios de desarrollo de la siguiente versión del siguiente parche, que ya lo estáis viendo aquí, que se va a llamar 1.7 Bastion, o Bastion, o whatever, como lo queréis pronunciar, en inglés sería Bastion, obviamente pues eso, una fortaleza, un reducto defensivo, ese tipo de elementos, ¿vale? Y aparte nos dicen también que va a venir acompañado de un DLC, ¿vale? Entendiendo un poco, esto ya es mi especulación antes de entrar al diario de desarrollo, vais a ver que no hay una lista de cosas gigantescamente larga ni grande de las novedades que va a tener este parche, y por tanto dicen que va a venir con un DLC, así que yo entiendo que va a ser un flavor pack, un pack de estos regionales, como fue el de Fate of Iberia, como fue el de Northern Lords, que sabéis que han cambiado los precios, así que yo espero algo de ese tipo, ya veremos un poco para qué región, etcétera, ¿vale? Si es una expansión más grande, pues esto debería llevar más tiempo, pero me da la sensación por las palabras de este diario de desarrollo y tal, de que va a salir más pronto que tarde esto, ¿vale? Pero, como digo, este es especulación. Bueno, mencionar eso sí, cosas como los cambios a la inteligencia artificial y a las facciones que ya habían mencionado en diarios de desarrollo previos, si no los habéis visto, echad un vistazo al canal, que están por ahí los vídeos, y vamos con la primera novedad, que yo creo que es la más interesante de todas, que son las memorias de los personajes, o el memorial del personaje, o como, bueno, la traducción directa sería, creo que, memorias del personaje, recuerdos de los personajes, veremos cuál es la traducción oficial, y dice, a los personajes les pasan cosas memorables a lo largo de su vida, pero no sueles ser capaz de llevar la cuenta de exactamente todo lo que le ha pasado, o qué personaje en concreto le ha pasado algo en concreto. Lo que hemos hecho con la nueva actualización es, para mostrar un poquito más cómo de vivo está el mundo, es introducir recuerdos a los personajes. Los personajes recordarán lo que les ha sucedido, desde cosas importantes como el nacimiento de sus hijos, batallas importantes, muerte de amigos cercanos, sucesiones y cosas más mundanas como las interacciones de eventos con otros personajes durante su infancia. Aquí estamos viendo, por ejemplo, nuestras memorias, estas son nuestras memorias importantes, y vemos aquí como un historial de cosas que le han ido sucediendo al personaje, pues un poco desde hace unos años hasta aquí, una década prácticamente se puede ver, ganó una guerra contra tal, se ha hecho amigo de cual, han tenido un hijo, una hija, perdón, otra hija, mi esposa se ha muerto de vieja, me he casado con otra persona y me he hecho amigo de otra persona. Es un poco el historial de este personaje así reciente. Vas a poder ver en cualquier momento los recuerdos de tu personaje, así como recuerdos no privados de otros personajes. Esto te va a permitir tener una idea de cómo es tu personaje, pero también de cómo ha llegado hasta ese momento. En este aspecto teníamos una característica similar hace muchos años en Europa Nuestra y Roma, una diferencia importante a esta característica que existía en Imperator Rome, es que con el paso del tiempo algunas memorias van a desaparecer, mientras que otras van a permanecer. Y no sé por qué no está sonando música... Estaba muy bajito. Bueno, dice que los recuerdos más importantes van a permanecer más tiempo, pero otros no vas a tener necesidad de mantenerlos conforme avance la partida. Las memorias pueden ser vistas en cualquier momento abriendo el visor de recuerdos, desde la ventana de personajes, a través de un botón en el mismo lugar que la lista de asesinatos, el inventario y el estilo de vida. Estamos viendo los recuerdos del Kagan. Vale, hablando ya un poco de especular, en todos los diarios de desarrollo que han sacado hasta el momento hay cositas de los mongoles. En todos. Entonces mucha gente está especulando que probablemente el DLC sea un flavor pack sobre los mongoles, me parecería una decisión un poco arriesgada, porque es algo que sucede a partir de 1200, en plan, estas muchos años de la partida, sin saber de los mongoles. Pero es una cosa no quita la otra, que estamos viendo un montón de mongoles en los... En todos los diarios se desarrolla alguna cosilla de algún mongol y tal, ¿vale? Entonces es interesante. Y aquí vemos que le hicieron una fiesta de cumpleaños sorpresa, se hizo amigo con tal, se fue de peregrinaje, su madre murió de vieja, mi rival murió mientras dormía, tuve un picnic con Kutulun, tuve un hijo, una hija, y mi primogénito, mi hermana se ahogó, hace muchos años. Las memorias no son solo una cosa para que el jugador disfrute. Este nuevo sistema nos permite utilizar los recuerdos de un personaje para activar contenido y hacer uso de esto en eventos. Esto significa que vas a encontrar algunos de estos recuerdos utilizados en contenido que previamente era más vago. Por ejemplo, un asesino que te está asaltando puede citar algún acto que cometiste contra su empleado, por ejemplo. Esto nos permite crear nuevo contenido basado completamente en nuestro personaje teniendo ciertos tipos de recuerdos o compartiendo un recuerdo con otro personaje. Lo último que queremos mencionar es que va a ser posible exportar las memorias de tu personaje a un bloc de notas para compartirlo fuera de la partida para aquellos que queréis dar a conocer los eventos de tus personajes. Aquí estemos viendo, por ejemplo, una lista de recuerdos exportada. Vale, pues un poco lo que hemos estado viendo, pero parecidillo. Joder, esto larga la vida de este pavo, que me la suda. Vale, otra novedad son las razones de las relaciones. Vale, ahora cuando estemos viendo por qué un personaje es amigo, rival o amante o lo que sea, podremos ver cuál es el motivo de esta relación. Por ejemplo, este hombre es nuestro amigo ya que discutimos cosas de profundo interés con este personaje durante una fiesta. Este, por ejemplo, es amigo porque de niños jugamos juntos y este es amigo porque tienen un enemigo en común, ¿no? Tienen un... Comparten el odio por una persona en concreto. ¿Vale? Bueno, y esto es un poco, pues, para ayudarte a comprender mejor porque tu personaje tiene unas relaciones con unos u otros, ¿vale? Ahora, cuando se forme una relación con otro personaje, te salta una notificación en la partida diciendo que se ha formado esa relación y por qué se ha formado. Aquí vemos, por ejemplo, lo contrario, ¿no? Este hombre nos ha puesto rivales porque lo dejamos en prisión. Este hombre nos ha puesto rivales porque el López, no sé lo que es, pero hizo algo que provocó nuestra ira. O la ira de este personaje, ¿no? Otro elemento que han retocado con este parche son los eventos de la infancia. Que... Tío, con el... Con el equilibrio de la música de las playlists de Paradox, ¿eh? Tiene ningún sentido. Bueno, parece que en función de nuevos rasgos que han ido introduciendo, etcétera, pues han rehecho un poco como parte de los eventos de la infancia. Bueno, otra cosa que queríamos revisitar para mejorar cómo lidiamos con los personajes del mundo es rehacer los eventos de personalidad de la infancia, así como añadir 12 nuevos. Esto significa alterar ciertas combinaciones de rasgos que iban a aparecer y por algunas combinaciones que previamente eran imposibles de hacer. Así que ahí va a haber nuevas combinaciones de rasgos. Por ejemplo, fanático, ambicioso y sádico. Pues uno de estos tres. Tímido, paranoico o... Cobarde. Vago, glotón o... Compasivo. Obviamente, se enfrentan lujurioso y casto. Pues todos estos están todos un poco enfrentados entre ellos, ¿no? Aquí vemos algunos de los nuevos eventos, pues cómo están organizados los rasgos que podemos conseguir en ellos de manera más inteligente ahora con el nuevo parche, ¿vale? Hay dos nuevos rasgos nuevos. Dos nuevos rasgos nuevos. Hay dos rasgos nuevos que son el rasgo de desleal y el rasgo de leal. Aquí estamos viendo el rasgo de desleal. Nos da uno menos de diplomacia, más intriga, menos opinión del señor y va a ser más probable que se unan a facciones en contra de su señor. Van a hallarse mejor con personajes que sean desleales y se van a llevar peor con personajes que sean leales. Obviamente, pues podemos imaginar que los personajes leales van a ser un poco lo contrario, obviamente. El, 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 el icono es cuando haces así, ¿no? Como que estás mintiendo. Y aquí tendríamos el de leal, ¿no? Que nos va a dar más diplomacia, más opinión del señor, se va a unir con menos probabilidad a la, a las facciones, más opinión de los personajes leales y menos opinión de los desleales. Y esto es todo por este diario de desarrollo. Dicen que la semana que viene nos van a hablar un poco sobre lo que va a traer el futuro. Quizá un roadmap o quizá, quizá el anuncio del nuevo DLC. Ojalá, no lo sé. Porque ya digo que esto es un poco, o sea, que está guay todo y no tengo pegas con absolutamente nada de lo que han anunciado, pero sí que da la sensación que es un poco poca cosa, ¿sabéis? En general, para el nuevo DLC que en abril tuvimos uno y tal, pero que no está tan lejos, ¿no? Entonces, bueno, siempre molan las novedades, siempre molan ir viendo mejorar el juego, pero, como digo, en mi opinión, pues siguen faltando cosillas, ¿no? Siguen faltando cosas importantes que ojalá las vayan introduciendo, pues ya veremos si con el DLC o con el siguiente parche o lo que sea, ¿no? O si el parche acaba trayendo algo más, pero tiene pinta de eso, de que esto va a ser un poco similar a la versión 1.3. Que fue un parche pequeñito con cierto contenido que introdujo, por ejemplo, todo el sistema de los rasgos climáticos, el sistema de poesía, el sistema de los duelos y vino acompañado del DLC en Order Lords. Entonces, tiene pinta que va a ser algo de ese estilo. En fin, poco más que decir, espero que os resulte de interés. Decidme sobre qué creéis que va a ir el siguiente DLC. Yo mi apuesta es eso, DLC de estepas o de mongoles o algo así, ¿vale? Ya veremos qué acaba siendo. Poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.